Así, miren, empezó. Y todo porque el gordo Alfredo Benavides no se decidió a conquistar el corazón de Gabriela, que en ese entonces sí le hacía ojitos y le hacía quecos a Alfredo Benavides, pero él no se decidía y en eso entró por los palos este estafador, porque es un estafador, este Gonzalo Méndez, y se ruchó a nuestro querido Alfredo Benavides. No se ruchó, lo partió, como se diría, en el argot de la calle. Y es así como ella se entusiasmó con este chivolo que empezó, creo, solamente como un juego, pero luego terminó impresionándola. Pero parece que el hecho de que la impresionara vino porque este mocoso de 24 años parecía ser un hombre muy generoso con ella. Y como dice, la impresionó por la forma en que la trataba, por los regalos, por lo que mostraba, porque él mostraba signos exteriores de riqueza que realmente no tenía, porque la plata que él manejaba era plata que se la quitaba con engaños a muchísimas personas que confiaban en que él les iba a pagar más intereses que los que paga el sistema bancario. Y ese tipo de cosas a veces la gente, yo no sé por qué, sigue creyendo en eso. Porque hay muchos estafadores, no solo a este nivel, sino a nivel de empresarios muchos más grandes que han arriesgado verdaderas fortunas con gente que les ha hecho creer que pueden ganar platita fácil. Mira, dame 20 mil, 50 mil soles, otros 300 mil que le han dado y otros que dicen que superan el millón de soles que le han dado a este mocoso, porque él en un primer instante juega a devolver la plata. Juega a devolver la plata más el interés. Pero luego te lo vuelve a pedir porque te pinta otro negocio. Y como ya viste que él te devolvió la primera vez, arriesgas y arriesgas más todavía. Ahí es donde apuntan. Y luego ya no resulta la operación, ya no te devuelven tu plata, ya él pone 50 mil pretextos que se cayó el negocio, que no salió y todos terminan desplumados. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno se invierte dinero, sobre todo fuera del sistema financiero. Cuando nadie te va a dar garantías de que si algo malo pasa, tu dinero va a estar a buen recaudo. Y este chico se aprovechó de eso y de la angurria de mucha gente de querer duplicar su plata rápidamente. Y esas, de verdad, esos negocios donde tú duplicas tu plata, tú ganas rápidamente, tienen que mirarle a ustedes dónde está la falla. Porque siempre se terminan en estas famosas pirámides. Los primeros ganan su platita y sus intereses. Y el resto de la pirámide ya no, porque se juega con el dinero. Estos juegan con el dinero que van recibiendo de todas sus víctimas. ¿Por qué son eso? Víctimas. Bueno, ojalá que lo puedan encarcelar. Ojalá, ojalá que lean esta demanda conjunta por estafa, que lo investigue el Ministerio Público y que lo traigan y que lo encierren. Ojalá y que se sepa cuáles son los nexos que tenía con el tío, que es el que le daba los documentos de las licitaciones. Y bueno.